Y obole, mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo le echaron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita con lo que es el héroe de Gloria, así es, yo sé que anteriormente ya les había traído un gameplay con este nuevo, bueno, más bien con este héroe, pero es que el día de hoy chicos les traigo algo maravilloso y es que, pues bueno, la verdad no recuerdo dónde me salió lo que es la segunda habilidad o ya sea bien lo que es la segunda pasiva de este héroe, así es chicos, pues bueno, ya como sabemos aquí lo que es en esto, primeramente tenemos lo que es la bomba retardada, que esta bomba retardada, pues bueno, normalmente al momento de tú lanzarla y la lanzas, digamos, donde está el enemigo y el enemigo está dentro de lo que es esta zona de explosión, también realentiza lo que es el enemigo y aparte, pues obviamente le hace daño si no es que lo terminas por eliminar, pero por otro lado tenemos la siguiente habilidad que, pues bueno, nos dice pirámide de energía, aquí nos dice señores que la pirámide de energía invoca una pirámide en un punto fijo por un periodo de tiempo, si balas, amigas y habilidades atraviesan la pared de la pirámide, su daño aumenta, que quiere decir con esto, pues bueno, resulta que al momento de que tú pones precisamente lo que es esta pirámide y tú estás fuera obviamente de esa pirámide y tú disparas y si las balas atraviesan obviamente a través de la pirámide, es que hay mucha redundancia de la pirámide, pero es que quiero que quede súper clarísimo, que, pues bueno, la verdad es que todavía no encuentro como que al 100% cómo funciona, porque, pues bueno, he disparado estando dentro de la pirámide y aún así aumenta el daño de 500 hasta 900, bueno, de 500, de 500 y cacho que hace el arma, por ejemplo, lo que es esta arma, que hace 598 de daño, pues esta hace un 50% más de daño, o sea, básicamente le estamos quitando 900 de daño más o menos aproximadamente, o por lo menos eso es lo que refleja ya sea bien el momento de disparar a través de la pirámide, cómo nos damos cuenta que realmente estamos haciendo ese daño, pues bueno, vamos a probarla chicos, vamos a probarla ya sea bien lo que hice en el campo de pruebas, de acuerdo, vamos a probarla ya sea bien lo que hice en el campo de pruebas para que vean más o menos cómo se da lo que hice esta habilidad, esta habilidad señores realmente me salió en una caja de recursos, la verdad es que no recuerdo si fue del pase de batalla o fue ya sea bien lo que hice en la galería de honor, sinceramente no recuerdo muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita es meramente, digamos de alguna manera, vamos a, 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 como se llama, a subir lo que es la habilidad, de acuerdo, vamos a subir lo que es la habilidad, vale, vamos a subir lo que es la habilidad para que de esa manera los podamos poner a prueba, de acuerdo, vale, vamos a darle aquí, ya sabemos que la habilidad de alguna manera va obviamente en progreso conforme vayamos nosotros, este, eliminando ya sea bien lo que son enemigos, vaya, no, así es de que, pues bueno, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo está este rollo, vale, 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 se me acabaron las balas, perfecto, se me acabaron las balas y ahora le damos al grandulón, que por cierto, déjenme, les comento que ese grandulón, confis, no más, tiene, tiene una defensa impresionante, sinceramente, sinceramente tiene una defensa impresionante ese grandulón, chicos, vale, perfecto, vale, nada, me le damos unos cuantos aquí, vale, y ya tenemos lo que es la habilidad, vean esto señores, por ejemplo, si yo agarro y la podemos, como pueden ver, ahí la voy a aventar, y bueno, yo estoy dentro de la pirámide y le empiezo a disparar, vean el daño que le hacemos, o sea, literal, confis, vean el daño que le hacemos, vean nada más, le hacemos 900 de daño cuando realmente el daño normal es de 500, vaya, no, normalmente el daño, como pueden ver, es de 500, vamos a verlo aquí, vean, es de 600, hacemos 644 de daño, vieron, hacemos 644 de daño y con la pirámide estamos haciendo casi 900 de daño, obviamente esto tiene que ver de acuerdo, digamos, al, en el punto donde nosotros disparemos, pueden ser disparos a la cabeza, vale, ya sabemos que los disparos a la cabeza, pues obviamente te hacen más daño que disparos al cuerpo, eso creo que ya lo sabemos, vale, pero bueno, estamos haciendo ahí 644 de daño, vale, estamos haciendo, vean, 644 de daño es lo que estamos haciendo ahorita, vale, y ahorita voy a poner precisamente lo que es la pirámide, vale, vamos a poner lo que es la pirámide, vale, ahí está precisamente, vale, arrojamos precisamente la pirámide, vale, la arrojamos, nos salimos, y vean nada más, 964 de daño, 966 de daño, confis, 966 de daño, y creo que, bueno, la verdad es que me gustaría saber si realmente no importa que estemos dentro o fuera de la pirámide, pero estamos haciendo el doble, bueno, no el doble, pero estamos haciendo un daño impresionante, digamos, de 200 puntos más, de 100 puntos más, más o menos, estamos haciendo lo que es el daño, la verdad es de que eso es impresionante, sinceramente, eso es impresionante, confis, a mí la verdad siento que esta habilidad está súper buenarda, y que de alguna manera, si la sabemos utilizar, en algún determinado momento lo vamos a poder ocupar y sacarle el mejor provecho, así de que ahorita lo vamos a probar otra vez, me voy a poner dentro, me voy a poner dentro de lo que es, este, me voy a poner dentro de lo que es la pirámide, a ver si también funciona, a ver si también me lo hace válido, vale, entonces vamos a ver aquí, vale, lo ponemos aquí, ponemos aquí, vale, nos metemos, no, si estamos, si estamos dentro de la pirámide no funciona, tenemos que estar fuera de la pirámide, para poder ocasionar ese daño, de 900 de daño, confis, 900, o sea, no, confis, esto está rotísimo, chicos, la verdad es de que eso está rotísimo, así de que, pues bueno, después de ponerla aquí a prueba, ahora sí, vámonos a una partidita, a ponerlo a prueba, realmente, vale, chicos, pues ya estamos dentro de la partidita, confis, así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a intentar llenar rápidamente lo que es la barrita esta, aguas, ojo, 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 no, 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 oh, ya tenemos otra vez al castrocito este, vale, perfecto, ya lo eliminaron, perfecto, ya lo eliminaron, no lo agarres, no, 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 ni siquiera estaba herido el compa, no, 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 yo si estoy herido, crack, vale, perfecto, a ver, me voy a agarrar este, ni siquiera llenaron al completo, ni siquiera llenó completo lo que es la barra, pero pues bueno, ni modo, es lo que hay, vale, perfecto, vale, excelente, muy bien, ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si alguien baja, vale, vamos a ver si alguien más baja, parece que no, o viene por este lado, creo que lo acabo de ver por este lado, no, a ver, creo que lo acabo de ver acá por este lado, ahí está, mira, sí, efectivamente, ah, y me atoran por los dos lados, genial, genial, güey, y ahora sí me atoran por los dos lados, güey, perfecto, chicos, y me roban todas las kills, güey, no, hombre, güey, y me roban todas las kills, vale, perfecto, ya tenemos la habilidad, chicos, ya tenemos la habilidad, excelente, vale, vamos a ver, voy a ver si puedo ponerlo por acá de este lado, que es de donde están saliendo normalmente, mira, vale, perfecto, hacemos, venga, 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 mira nada más, mira nada más, mira nada más, confi, mira nada más, mira nada más, mira el daño, mira el daño, mira el daño, no, güey, tremendo el daño, confis, no, güey, está rotísimo esto, confis, vea nada más, acabas con los enemigos de una manera rapidísima, está buenardo, confis, vale, va por acá, parece que van a atacar al compi por acá de este lado, vamos a ver si puede, vale, lo terminó eliminando, vale, perfecto, excelente, vamos a ver, el compa sigue por acá de este lado, vale, perfecto, y me vuelven a quitar lo que es la kill, perfecto, no le hubiera ayudado, güey, mejor hubiera dejado ahí que se muriera solo, vale, perfecto, a ver, vamos por acá, creo que viene bajando, sí, efectivamente viene bajando, vale, perfecto, ah, no, a ver, dónde están, güey, a ver, por qué, es que de verdad, es que de verdad es impresionante cómo me roban las kills, pero no me ayudan, en serio, chicos, vale, perfecto, ya vamos a cargar de nuevo lo que es la pirámide, vale, perfecto, ya vamos a cargar de nuevo la pirámide, vale, perfecto, nos salimos, mira nada más, mira nada más el daño, mira nada más el daño, no, no, confis, mira nada más el daño, no puede ser, confis, en serio, güey, no, güey, qué lástima, qué lástima, vale, vamos a atacarlo por acá de este lado, vamos a atacarlo por acá de este lado, ya lo eliminaron, creo, no, no lo han eliminado, vale, perfecto, vale, pues ya lo eliminamos, le damos aquí al gordiwis, que no sabe que estamos por acá de este lado, le damos escopetazo, parece que ya fue, recargamos arma, le disparamos, no, no quiere disparar, ok, pues no quiere disparar, muy bien, pues no quiere disparar, güey, excelente, vale, 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 venga, vamos, vale, venga, que ya tenemos otra vez, ah, bueno, pero ya vamos a acabar la partida, confis, no, güey, yo quería seguir probando precisamente este, este, esta habilidad, confis, a ver, vamos a ver, de hecho ya es la última kill, güey, sí, de hecho ya es la última kill, confis, no puede ser, güey, pero la verdad, confis, es de que está impresionante, sinceramente, o sea, haces 500, no, 680 y algo de daño, y de 600 subes hasta 980 y algo, o sea, estamos haciendo casi más de 200 de daño, adicional al daño que ya hace normalmente la habilidad de este, de este héroe, la verdad, está súper genial, chicos, está súper genial hacer más daño de lo que ya hace, obviamente, con el arma normal, está súper, súper genial, la verdad, es de que siento que vale muchísimo la pena, obviamente, de alguna manera, a ver, obviamente, de alguna manera, oh, me dieron 80, oh, genial, entonces, obviamente, de alguna manera, confis, si tienes que como que andar buscando dónde ponerla, y que tú no quedes dentro de lo que es la pirámide para que realmente valga la pena, entonces, sinceramente, chicos, está súper genial, la verdad, está súper genial lo que es esta habilidad, esta segunda habilidad, les recuerdo, o sea, realmente, no, no recuerdo si me la dieron aquí en el pase de batalla o me la dieron acá en lo que es en la galería de honor, sinceramente, no recuerdo muy bien confis, pero la verdad es de que si la llegan a obtener, está súper buena, obviamente, esta habilidad no la puedes obtener de alguna otra manera, a menos que sea directamente en las cajas de recursos, ok, así de que, pues bueno, chicos, con esto concluimos el videíto del día de hoy, espero que te haya gustado y espero lo puedas apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y pues bueno, señores, yo me despido, cuídense mucho, pásenla chido, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo hasta la próxima, confis, let's go, team, no más, confis, está súper buenardo esa pirámide, la verdad, confis. Y ole, confis, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack, espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y los dejo con estos dos videítos, del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente, y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo, recomendado, obviamente, por tu servilleta al Chavit, así de que, espero que lo disfruten, y nos vemos hasta la próxima, let's go, team.